Donde brilla el tibio sol Donde el viento se hace amor, el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra ¡América! 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 Como un inmenso jardín, esto es América ¡América! Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucho al viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas Tanta guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas ¡América! 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 Como un inmenso jardín, esto es América ¡América! Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América ¡América! ¡América! Como un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás No sé por qué razón, me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi destino, llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decir adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero saciar en tus labios la sed de mi alma Y descubriré el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amargo Quiero saber que te perdí Hoy tengo ganas de ti de tu voz y donde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero saciar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Que me entrego sin medida, que ya todo te lo di, que yo vivo para ti. Que me estoy haciendo daño, que un amor así es enfermo. Que yo vivo para ti y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo. Que me van a hablar de amor, que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto la amo. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí. Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí, de ella vivo enamorado. Que me van a hablar de amor, que me van a hablar de amor, si yo nunca la he olvidado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. Y por eso no hago caso, a las cosas que me dicen. Que me van a hablar de amor, que me van a hablar de amor, si yo nunca la he olvidado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, no me importa si sufrí, si mi vida la perdí. Quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No, esta noche amor, yo no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, llorando ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada frente a ti. Y el mundo, que no ha apanado ni un momento. No, la noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras alguien especial, después la vida me ha enseñado un poco más, y en torno a ti. En torno a ti, lo gira el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con amores que comienzan, con amores que se han ido, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada frente a ti. Y el mundo, que no ha apanado ni un momento, la noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Cuando estás lejos de mí, la canción que necesito, suena historia triste a melancolía, acaricias que no di jamás, y cuando estás cerca de mí, la canción que necesito, suena amor bonito, a pasión sorpresa, a regalo que aún no abrí. A donde va sin mí, a donde va sin mí, a donde va tu amor, tu corazón, y tu promesa a donde, a donde va. Si ahora es cierto que te vas, la canción que necesito, para ahogar mis penas, suena amor solito, que se muere despacito, a donde va sin mí, a donde va sin mí, a donde va tu amor, tu corazón, y tu promesa, voy a buscar una canción, que le haga daño a mi dolor, que me haga mal, que me cortes a sangrar. A donde va sin mí, a donde va sin mí, a donde va sin mí, a donde va tu corazón, a donde vas, que me cortes a sangrar. A donde va sin mí, a donde va sin mí, a donde va sin mí, a donde va sin mí. Yo puse el esfuerzo, ella la desigada, dio el hondo silencio, ella la palabra, yo senda y camino, yo puse los ojos, ella la mirada, quise entre mis manos, retener el agua, Y sobre la arena levanté mi casa Me quedé sin manos, me quedé sin casa Fui raíz oscura y ella tronco y rama Para que la cuenta del amor sumada Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Era todo viento, yo todo montaña Yo pura resina Ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Cláusuré las puertas Para no llamarlas Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa de la madrugada Me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Yo lo puse todo Y de cuerpo y alma Ella Dios lo sabe Nunca puso nada Nada, 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 nada Con los ojos en sangre De llorar en mi pobreza Vengo a dártela a Dios Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme en el pecho este amor Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Pero juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Me vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Pero juro ante Dios Pero juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Pero juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte 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 Quisiera estar un poco a solas Con los sueños que perdí Y del misterio del silencio Una voz viene hasta mí Y cobran vida muchas cosas Que olvidadas ya creí Están en tu voz Yo que te quiero tanto Bendigo este silencio Que vuelve a darme La ilusión perdida Retornará mi alma Las horas de ternura Que junto a ti más disfruté Por ella sé la inmensa pena De saber lo que es perder Y es siempre tu voz Que llega de la ausencia Envuelta en el silencio A refugiarse dentro de mis venas En la voz del silencio Te encuentro nuevamente El ansia loca de buscarte Ilusionado y de morir En la ternura de tu amor 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 Quisiera estar Quisiera estar un poco a solas Con los sueños que perdí Y cuando en la ternura de tu amor Y cuando en vida muchas cosas Que olvidadas Ya creí Que siempre tu voz Que llega de la ausencia En la ternura de tu amor Y en la ternura de tu amor 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 Cuando es para ti Mi cantar Hecho de juan Gracia Mi cantar Flor de verano Encolía Que Dios te ve Vengo A ver Granada, tierra ensangrentada En tardes de toro Mujer que conserva el embrujo De los ojos moros De sueño rebelde Gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Un gozo maestro Que me hablo de amor Granada, manola, cantada En cosas preciosas No tengo No tengo otra cosa Que darte Que en ramas De rosas De rosas De suave Fragancia Que le dieran marco Para vivir En morena Granada Granada Tu tierra Está llena De lindas Mujeres De sangre No tengo otra cosa que darte que honrada de rosas De rosas de suave fragancia que le dieran marzo a la virgen morena Granada, su tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol El mar 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 Que bela cosa La giornata esone Naria serena Dopo una tempesta Bella ria fresca Bara di anna festa Que bela cosa La giornata esone Ma non è Tu Sole Io bello in te Oh sole Mio Stai fronte a te Oh sole O sole Mio Stai fronte a te Stai fronte a te Mio Mio O sole O sole O sole Mio Stai fronte a te O sole Stai fronte a te O sole O sole O sole Mio Stai fronte a te Stai fronte a te Mio Mio Tu Tu Mio 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 Amén. Amén. Amén.